Los 5 mejores colchones de Conforama. Descubre el mejor descanso. Recientemente compré el colchón Duérmete Online Visco Elástico Light Reversible y estoy muy contento con mi compra. El colchón es firme y cómodo, con una cara de invierno y otra de verano para adaptarse a cualquier estación del año. Está muy bien acolchado, lo que me permite tener una buena postura al dormir. Además, es muy transpirable, lo que me permite mantenerme fresco durante la noche. El colchón es de tamaño 90x190, perfecto para mi cama individual. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este colchón a todos aquellos que busquen un colchón de calidad a un precio asequible. Acabo de comprar el colchón Dormio Zafiro de Amazon, y estoy muy contento con mi compra. El colchón es viscoelástico, lo que significa que se adapta a la forma de mi cuerpo para proporcionar la mejor comodidad. Está hecho de materiales de alta calidad y es muy resistente. Además, es muy fácil de instalar. El colchón es blanco y mide 120x190 x 21 cm. Estoy muy contento con el colchón Dormio Zafiro y lo recomiendo encarecidamente. Es un producto de excelente calidad, y estoy seguro de que me dará una buena noche de sueño. He estado buscando un colchón nuevo para reemplazar el mío viejo, y me encontré con el colchón viscoelástico de Matt Nature. Estoy muy contento con mi compra. El colchón es de alta calidad, y me ofrece gran firmeza y adaptabilidad premium. Me encanta la altura de 30 cm y la tecnología de muelles ensacados. El colchón es antideslizante y antibacterial, lo que me da una sensación de seguridad. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un colchón de calidad. He estado buscando un colchón nuevo durante varios meses, y al fin encontré el Novilla Colchones Viscoelástico 90x190. Estaba impresionado por la calidad y los materiales utilizados. El colchón está hecho de muelles ensacados, espuma de gel con memoria, fibra de bambú transpirable y tiene una firmeza media. Estoy muy satisfecho con la comodidad que ofrece este colchón. Además, el aislamiento de movimiento es excelente, lo que me permite descansar sin ser molestado por los movimientos de mi pareja. La altura de 22 cm es perfecta para mí, ya que me da la sensación de estar flotando en el aire. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este colchón a cualquiera que esté buscando un colchón de calidad. He estado usando el colchón Mad Nature Mad Foam Viscosoft reversible desde hace un par de meses y estoy muy contento con él. Está hecho de materiales de alta calidad, lo que lo hace firme e indeformable. La altura de 21 cm es perfecta para mí. Me gusta que sea muy transpirable y antibacterial. También me encanta que tenga una óptima termoregulación, lo que me ayuda a mantenerme fresco toda la noche. El tejido antideslizante es una característica muy útil. El colchón es muy cómodo, y me ha ayudado a tener un mejor descanso. Definitivamente lo recomendaría. Nos vemos en el próximo vídeo.